Aseguran que el intérprete le compró una casa en la Argentina a su novia. Es algo bonito, mutuo y que habla sobre todo del amor. Todo lo demás que pasa realmente no lo entiendo. Yo vivo el momento sin pensar en el mañana, sin pensar en el pasado tampoco. No, pero tengo esa mala suerte. Cristian Nodal compró tremendo nidito de amor para él y Cazú, pero parece que ella tiene dudas en seguir o no con la relación. Tras siete meses de noviazgo, Cristian Nodal y Cazú tienen planes de mudarse a Argentina, lugar donde el cantante mexicano le compró una lujosa casa. Y a pesar de que la trata como una reina, Cazú se encuentra un tanto confundida, ya que muchos mencionan que Cristian Nodal es una persona muy grudera, celosa y que estos sentimientos aumentan cuando él ingiere bebidas con alto grado etílico. Cristian Nodal, de 23 años de edad, conoció a la rapera argentina Julieta Emilia, Cazú Chelly, mejor conocida como Cazú, de 28 años de edad, en mayo pasado. A partir de ahí inició su historia de amor, que ha sido bastante intensa y llena de altibajos, pero parece que eso le gusta a los dos. Sin embargo, dicen que Cazú está bastante confundida por la actitud tan malista de Cristian Nodal y sobre todo por su forma de beber. A través de una entrevista, un amigo cercano de Cristian Nodal comentó, Yo tengo 5 años de conocer a Cazú y puedo decirte que es una chava de trabajo muy comprometida con su carrera. La verdad es que me sorprendió mucho su relación con Cristian Nodal. En algún momento pensé que era algo de publicidad, pero todo es cierto. Esta persona comenta que a lo largo de su vida personal, Cristian Nodal ha tenido muchísimos altibajos y esa inestabilidad lo ha hecho tomar decisiones equivocadas. Además, en la entrevista comentó, Tiene un carácter malista, así lo ha mencionado Cazú. Por eso se está cuestionando si quiere eso en su vida. En verdad la noté muy sacada de onda. Una cosa es la fiesta, su imagen o su personaje en su carrera. Y otra su día a día. Ella sí es reventada, le gusta la fiesta, pero no para perderse días como lo hace él. A veces no le contesta en días, no sabe nada. Y bueno, ella también ya lo vivió en carne propia. Que tomado, Cristian es grosero, preveniente, p*** a todo el mundo. Y eso te aseguro va en contra de lo que ella quiere. Parece que los contratiempos comienzan cuando Cristian Nodal quiere controlar, manejar a Cazú en tiempo y en horarios. Y esto es algo a lo que ella no estaba acostumbrada. Según esta persona, Cazú ha sido siempre muy independiente. Por eso no le cae en la cabeza que cuando Cristian está de buenas es completamente diferente. Pero cuando comienza a beber, cambian mucho las cosas. En esta entrevista, esta persona comentó que Cristian Nodal tiene a Cazú como una reina. Al parecer le compró una propiedad muy bonita en Buenos Aires. Pero obviamente las dudas han surgido en Cazú. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.